¡Suscríbete! A este yo le daría un 7 de 10 Perdón que esté temblando, pero me cansé de cargar las cosas Entonces me están temblando las manos Pero sí, 7 de 10 Es esta bebida que está apareciendo en la pantalla No recuerdo su nombre y ni siquiera podía pronunciarla Perdón Este es un huarachita Lo que pedí fue un plato mixto Trae tacos dorados, molletes, sincronizadas y un huarachito Se ve bien Pero le pongo un 8 de 10 Aunque todavía no termino de probarlo Pero no sé, solo viene a mi mente un 8 de 10 Mollete Un taquito Es de papa Sincronizada No recuerdo cuánto le puse la bebida Pero definitivamente las dos se llevan 8 de 10 Un bowling Les voy a hacer un mini unboxing De algunas cosas que compré Lo primero son estas pulseras La verdad es que me gustan demasiado Son entre color rosa, morado Y lo que pasa es que de este lado tengo esta Y esta mano se veía muy sola Entonces dije, necesito unas pulseras para la otra mano Para que no se vean tan solas Esta solo es de cuentitas Esta tiene una florecita y una perlita Que me gustó muchísimo Y esta tiene este colgantito Que también está súper lindo Después también me compré Un perfume Este está cerrado De hecho lo quería abrir con ustedes Y sí, me lo compré Porque el que uso normalmente ya se me está acabando Por eso Se llama Sakura Mira, es un perfume dulce Entonces Vamos a abrirlo Aquí está Es este Jamás había visto un perfume en esta presentación Ok, se ve demasiado lindo Vean Oh my god, es precioso No recuerdo que fuera así Tal vez agarré otro, no lo sé Sí, definitivamente me encantó el olor Sí Por último Estos lentes los tengo desde hace dos años De hecho una de las patitas ya está súper floja Vean Y no sé si alcancen a ver No sé si se vea O sea, parece que están sucios Pero ya están súper súper rayados Tenían antirreflejante Tenían antirreflejante Entonces Por eso es que se ven así Pues pues está rayado y se le va cayendo Tengo unos nuevos lentes Estoy muy feliz Aparte pues Se ven más claros Este es el empaque La verdad está súper lindo Esta naranja Y tiene aquí su Arcoiris Yo siempre he usado los lentes Con el armazón negro Pero estos lentes O sea Les voy a poner un poquito en contexto Desde que yo fui Yo primero fui a ver los lentes con mi papá Y yo ya había visto estos Y dije Me encantan Pero esa vez no compramos nada Creo que aparte Estaban un poco más caros Pero bueno Ya cuando fui a hacer los lentes Todavía estaban estos Y yo dije A ver Pruésteme estos Déjenme los pruebo Y definitivamente Me encantaron Y los compré también Creo que Estaban un poco más baratos Entonces Todo súper bien Son blancos O sea Es algo totalmente diferente Jamás había usado lentes blancos Pero me encantan Y su No sé cómo se llama Su patita Es color Como oro Oro rosado No sé O sea Es un color muy bonito Siento que me parezco Que parezco maestra No lo sé Pero sí Definitivamente me gusta Y obviamente se ve diferente Porque Jamás había usado Un armazón blanco Pero sí Me encantaron Definitivamente Son bellos Y creo que de hecho Están más Grandes Esto creo que está más grande Que los otros Sí Un poquito Un poquito Nada más que estos son Como más cuadrados Y estos son más redondos Todo se ve en HD Hoy Sí Y eso es todo Por el día de hoy Y eso es todo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 7. 8. 9. 90. 43. 43. 43. 44. 45. 44. Gracias.